¡Ven! Somos una familia, nos gusta estar aquí Y crear dinosaurios nos hace un castig Es hora de un paseo, vamos todos afuera Es siempre una aventura juntos ¡Dino Ranch es ya! Mira, anima el corazón de Clover con amor En el Dino Ranch Miguel junto a Tango a todos le dan solución En el Dino Ranch Joan con su lazo es el mejor Luis es un rayo veloz Divertidas aventuras encontrarás aquí En el Dino, Dino, Dino En el Dino Ranch ¡En el Dino Ranch! El Compidilema de Miguel Los Dino Ranchers necesitan que los dinosaurios los ayuden en sus tareas Y sus Dino Ayudantes necesitan mucho heno para estar fuertes y sanos Por eso, todos quieren proteger a su cosecha de la peor clase de maleza ¡Las ajugas! ¡Vaya! Están por todas partes ¡Vamos Tango! ¡Debemos extraerlas! Buaa! ¡Buaa! ¡ Tai. Buaa! Buaa, characterized provincia Nunca vi una maleza tan molesta ¡Baa! ¡La maleza está creciendo tan pronto como la arrancamos! Lo sé. Es lo peor que he visto. Arruinan todo el heno. Y sin él, nuestros dinosaurios no tendrán alimento este invierno. Tal vez sí podamos deshacernos de ella. ¿Puedo llevar una muestra a la caza club para estudiarla? ¡Qué buena idea, Miguel! Mientras usamos el dino poder para arrancarla, podrás idear la forma de eliminarla. Haz lo que sabes hacer. ¡Vamos, Tango! ¡Vamos, Tango! ¡Vamos, Tango! ¡Vamos! ¡Alto ahí, amigo! No se admiten compis salvajes en el rancho. No tomarán nuestra comida para los dinos. ¡Ya, shup! Hmm. Necesito una distracción. ¡Ten! ¡Atrápalo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Vamos, Tango! ¡Hola, hermanito! Lo siento, Miguel. Nos preguntábamos si querías ayuda. Gracias, John. ¿Descubriste cómo eliminar las ajugas? Aún no. Pero un buen inventor no se rinde. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué les ocurre a los dinosaurios? ¿Qué están haciendo esos compis? Lucen hambrientos. ¡Sí! Tango y yo alimentamos a uno antes y... ¡Oh, oh! Alimenté a uno en el camino. Traté de alejarlo de aquí, pero debió seguirme. ¡Y trajo a sus amigos! ¡Oh, no! Hay compis por todas partes. Esto no es bueno. ¿Ahora qué hacemos? Fui quien ocasionó el problema. Y no descansaré hasta resolverlo. Te ayudaremos. ¡Vamos a riar esos compis juntos! ¡Yeehaw! No podremos arrancarlas tan rápido, Jane. Si no lo logramos, perderemos la cosecha de heno. Tengamos esperanzas, Bo. Tal vez Miguel y los niños estén teniendo suerte. ¡No! ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡No más! ¡Alto! ¡Regresen aquí! ¡Vaya! ¡No funcionó como esperaba! ¡Esto no es bueno! ¡Arraré a los coches! ¡Esto es imposible! ¡Lo haremos con un nuevo plan! ¡Tengo una idea! ¡Síganme! Creo que no entiendo este nuevo plan, Min. ¿Qué hay con el heno? En lugar de perseguir a los compis, esto los traerá hacia nosotros. ¡Pero los compis no comen heno! ¡Es lo único que no les gusta! Así es, pero les encantaría venir por unos deliciosos dinopremios. Cargaremos el vagón con premios y Clover los guiará directo a las compuertas. ¡Es hora de sacar a sus compis de aquí! ¡Abre la compuerta, Blitz! ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡No! ¡Nada funciona! Tranquilo, Miguel. Hallaremos la forma. Es cierto, John. Un buen inventor nunca se rinde. Debo pensar en otra idea. ¡Lo tengo! Funciona así. El compi entra para comerse el premio y se tropieza con esto. ¡Tarán! ¡Un atrapacompis! ¡Genial! Luego de atrapar a los compis, podemos llevarlos de vuelta a la pradera y liberarlos. ¡Aquí viene uno! ¡No! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡¿Qué está ocurriendo?! ¡El atrapacompis es a toda prueba! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡No digas eso, Miguel! ¿Qué fue lo que dijiste antes? ¡Un buen inventor nunca se rinde! ¡Tienes razón! ¡Intentemos de nuevo! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Tango! ¡Vamos, John! ¡No! 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 Atrapar compis no es fácil. Necesito descansar. A pesar de mis atrapacompis, no hemos capturado ni uno solo. Pero sí a nosotros mismos. Traté de deshacerme de los compis, pero ninguna de mis ideas funcionó. Alguna lo hará Idearemos algo Somos los Dino Ranchers, ¿no? Muy bien, lo intentaremos hasta resolverlo Tenemos que entender bien el problema ¡Compis! ¡Alto! ¡No se coman la maleza! ¿Qué? ¡Amigos! ¡Cómo no lo vi antes! ¡Miren! ¡Oye! ¡Se parece la maleza a nuestro heno! ¡No es! ¡Es una ajuga! Aquí dice Las ajugas y sus frutos son los favoritos de los compzonatus ¡Compis silvestres! ¡Les gustan las ajugas! Si se comen la maleza, sé dónde pueden hallar más Podemos resolver el problema con los compis y el de la maleza al mismo tiempo ¡Ha sido tu mejor idea, Miguel! ¡Es asombrosa! ¡Y triceratástica! ¡Me comeré mis sombreros si esos compis no vienen tras su comida favorita! ¡Correcto! En vez de ir hacia ellos con los dinopremios, los atraeremos con sus favoritas, las ajugas! ¡Mordieron el anzuelo! ¡La cena está servida! ¡Vengan por ellas, hambrientos compis! Niños, ¿pero qué ocurre? Podremos deshacernos de la maleza con esto Como a los compis no les gusta el sabor del heno, solo se comerán las ajugas ¡Claro, lo sabía! Miguel, lo resolviste ¿Pero cómo se te ocurrió algo así? Muy fácil, ma ¡Miguel nunca se rinde! Aún si sus ideas no funcionaban, Miguel seguía pensando e intentándolo de nuevo Y así hallamos la forma de resolver ambos problemas a la vez ¡Fantástico, Miguel! Fuiste persistente y lo resolviste Estamos tan orgullosos de ustedes Y agradecidos Ya no tendremos que arrancarlas ¿Hay lugar en ese vagón para llevar a Maipa a casa? Creo que hay lugar para dos más Todo buen Dino Rancher Sabe que si te esfuerzas lo suficiente, podrás resolver cualquier problema Al no desistir, Miguel aprendió que fallar no está mal Siempre que lo sigas intentando y quieras aprender de tus errores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!